Como aliado de las tecnologías limpias del futuro, el cobre tiene gran relevancia en el contexto de crisis climática que nuestro planeta atraviesa. Pero mayor popularidad está generando en sus aplicaciones en la salud, pues sus propiedades naturales están siendo efectivas en la prevención y el tratamiento de enfermedades. Desde los egipcios que ya sabían que usando el cobre empalan ganas de comida, en canaletas de agua, algo pasaba que la gente se enfermaba menos. Esto se usó hasta que Fleming descubrió la penicilina y se dieron los antibióticos. Ahí se perdió un poco el uso del cobre. La irrupción de la medicina moderna desplazó el uso de este noble mineral a tan solo creencias y mitos populares. Pero pasaron los años y con la comprobación empírica ya no hay dudas de las propiedades intrínsecas del cobre. Prácticamente hace 30 años que no se descubren nuevos antibióticos. Y las bacterias se han ido haciendo resistentes a todo lo que hay. Entonces se volvió a mirar nuevamente el cobre porque se ha encontrado que muy pocas o casi ninguna bacteria que sea infecciosa puede tolerar el cobre. Las bacterias se agrupan en biofilms bacterianos que son verdaderos bunkers desde donde ellas tiran toxinas y es muy difícil erradicarlo. Siendo el principal país productor de esta materia prima, algunos emprendedores nacionales vieron la oportunidad que tenía esta aplicación en la salud y hoy ya existen una variedad de productos elaborados con cobre. Nosotros disponemos una lámina extremadamente fina, 50 micras, 0,05 milímetros estamos hablando. La disponemos con un autoadhesivo sobre aquellas superficies que se sabe contienen mayor carga microbiana y por lo tanto un mayor riesgo de transmitir infecciones. Cuando usted tiene un revestimiento de cobre que no es una superficie inerte, que esa es la gran diferencia con toda la superficie, esta es una superficie activa que significa que por sí sola destruye lo vivo que tiene encima de ella. Algunos recintos hospitalarios del país ya están incorporando el cobre en sus instalaciones y los beneficios se traducen en la baja de enfermedades inoportunas que están presentes en estos establecimientos. En más de un año los resultados fueron francamente sorprendentes, son de impacto mundial. Es la primera UCI que demuestra que superficies cobrizadas en una unidad de paciente crítico pediátrica realmente impactan con una reducción significativa de prácticamente todas las bacterias. Testeada con muy buenos resultados en heridas crónicas de personas que padecen diabetes, un gel a base de cobre podría ser de gran ayuda para el bienestar de miles de pacientes. Nosotros hemos demostrado que además de ser útil como bactericida también, es muy útil en la reducción de los niveles de proteasas. Las proteasas son enzimas que están de manera exacerbada en las heridas crónicas y que estancan el proceso de cicatrización. Nuestro producto es capaz de eliminar este biofilm bacteriano para bajar la carga bacteriana en la herida y para ayudar a la desinflamación y por lo tanto favorecer la cicatrización. Pero no solo en la salud humana el cobre es eficaz, sino que los animales también se benefician de sus propiedades. En la vaca descubrimos que en el proceso de la producción lechera, propiamente por la actividad que ellas, digamos, comer, defecar, etc., se van generando focos de infección tremendos. Entonces, en un principio decidieron hacer bebederos de cobre, porque ahí, digamos, estaba gran parte de la actividad. Pero descubrieron que en el acto de la ordeña se producía el cruce de contaminación. Y ahí se les ocurrió y empezaron a diseñar una personera que tuviera estas partículas atomizadas de cobre. La ropa quirúrgica lo que hace que, una de las características principales, es que evita el uso del collar isabelino. El cono de plástico, el cono de la vergüenza que se conoce. Vimos este tema de los hilados con cobre y zinc, que es cobre antibacteriano y zinc es regenerador de tejido. Entonces, desarrollamos una tela que logramos nosotros reducir los tiempos hasta en un 30% de cicatrización.